Hoy hemos venido a la parroquia de Burguillos de Toledo, pero no para hablar de santos, sino para hablar de vidieras. ¡Vamos dentro! Y más concretamente, hemos venido a ver una vidriera de María Magdalena. Aquí nos está esperando su creador. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué puedes contarnos de la vidriera? Una imagen que se creó por la zona del confesionario de la iglesia y es María Magdalena llorando a los pies de Cristo. ¿Y tú qué crees que es lo que le hace especial? La decoración que tienen las cenefas y la ornamentación. La característica que tiene es que lleva pintura al fuego. ¿Y tengo entendido que tienes más encargos para esta iglesia? Sí, ahora mismo estoy trabajando en otra vidriera que va a ir colocada en el coro y si queréis vamos al taller y la vemos. ¡Estupendo, vámonos! Te voy a enseñar ahora el proyecto nuevo para la iglesia de Burguillos, que es esta escena del Calvario, donde puedes ver ya el trabajo final. Y cuéntanos, ¿cómo determinas qué color va en cada parte? Bueno, siguiendo el dibujo y viendo un poquito la armonía del color que va a tener toda la vidriera, voy eligiendo los vidrios, intentando crear contraste y un movimiento visual. Aparte del dibujo ya hay una tracería, hay unas líneas que van a marcar tanto los cortes del vidrio como por dónde va a ir el plomo. Ya hemos visto el primer paso, que sería hacer el boceto. Juan, ¿ahora qué tenemos que hacer? Aquí hemos trabajado, como puedes ver, el despiece de cada pieza de la vidriera. Se dan varias capas de grisalla para sacar los volúmenes y luego esa grisalla se limpia para sacar las luces y se vitrifica en el horno. Explícanos qué es la grisalla, porque yo creo que en casa no lo van a saber. Bien, la grisalla realmente son óxidos metálicos y son lo que van a dar opacidad al vidrio. Con esa opacidad conseguimos sacar el volumen. Y es precisamente el volumen lo que permite a este artesano cumplir uno de sus principales objetivos, llegar a este nivel de realismo. Y usando unos materiales que crean magia. Pues ahora estoy en lo que son uno de los procesos finales de la vidriera, que sería el emplomado. Es un proceso lento y que hay que tener paciencia. Todo lo que es desarrollar una vidriera, porque son, como habéis visto, son muchos pasos. Desde tener la idea, un pequeño boceto y lo último que es llevarla a su destino, a la casa del cliente y colocarla. Pero tú ya eres todo un experto, porque ¿cuántos años llevas trabajando en esto? Va ya a cerca o largo de unos 15 años. ¿Y cómo comenzaste en el negocio? Pues entré en un taller de vidrieras que había en Toledo y ahí aprendí el oficio durante unos 6-7 meses. Y luego, aparte, buscando toda la información que podía, en libros, visitando iglesias, viajando por Europa para conocer de primera mano las obras de los grandes maestros. Fue en el gótico cuando las paredes de las iglesias se abrieron para que Dios se manifestase a través de la luz. Ahora es la dedicación de artistas como Juan lo que nos regala imágenes como esta.